Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal SebasMese Y en el dia de hoy estamos aqui en Clash Royale Y como ya pueden ver Perdi muchas copas Y ya se que desde el video anterior Subi copas Que no me acuerdo hace cuantas arenas fue Pero Esta arena me esta costando mucho Es la arena de esqueletos Llegué como a las 4100 y tantas copas Y bajé hasta las 3800 La verdad esta Para mi muy pesada Pero vamos a ver que se puede hacer aqui Ya no hijo No te creo Ok estamos en el pueblo espeluznante En la arena 12 y a ver Vamos a empezar con unos esqueletos Por linea derecha Nos pone barril linea izquierda Defendemos con arquero magico Hasta el momento todo bien Y esos esqueletos no fueron buena elección Vamos a defender su Su barril con un caballero Aunque no hizo nada de falta Y a ver vamos a presionarle por linea izquierda Mientras le atacamos Por linea derecha con un este Ah se me ha olvidado con un barril de esqueletos Lo cubrió muy bien con su torre tesla Y tambien con su mago Vamos a ver con que se lo podemos defender Yo creo que lo mas objetivo aqui seria defender con un arquero magico Aunque obviamente nos va a bajar mucha vida Uy no Ok aqui vamos perdiendo gente Y ok nos pone un barril de barbaro Pero como ya nos habiamos dado cuenta No es necesario defender con un caballero Y le lanzamos un barril de duendes a su torre izquierda Lo lanzamos un poquito mal Pero bueno a ver Defendemos Uy aqui se debe defender muy bien Ok Defendemos con duendecito Flechas No se tal vez pueda ser unos esqueletos Los esqueletos siempre separados de la De la valquiria ok Tambien un arquero magico Y lo defendimos super bien Solamente la valquiria nos conecto un golpe Esta cosa es real hijo Y nosotros uff Defendimos con cartas de bajo elixir De hecho mi elixir total Creo que asi se llama Es de solamente 3.1 o 3.0 Demonios Gumb Eres realmente un genio A ver vamos a Ponerle un poco de presion por linea derecha Mientras le soltamos este globo bombastico por linea izquierda sera que se esta dejando ganar sera que se le fue el internet Ah pues igual y si Pero hay que aprovechar siempre los errores de los enemigos Yo puse esos duendes ahi Bueno como sea se le fue el internet seguramente gente Asi que ya tenemos nuestra primera victoria del dia de hoy Ah si seguramente se le fue el internet Y hasta despues volvio para lanzar un ultimo barril de barbaros Como ustedes pueden ver o pudieron ver Yo ya tenia un Un cofre de estos morados No estoy seguro como se llaman Veamos Cofre magico Ok tengo un cofre magico Y como en 1 o 5 años mas o menos No es cierto Y yo crei que mis chistes eran malos Pero si me voy a tardar mucho en llegar a A este cofre legendario Cuando llegue a las 4150 copas Voy a abrir el cofre legendario Y el cofre Este cofre magico Y no lo se tal vez me compre una Un emoji Una reaccion Para que salga un video epico De Clash Royale Y tambien En lo que llegamos a las 4150 copas Para ese cofre legendario Puede que nos salga otro cofre No se un cofre gigante Un cofre magico Pero por el momento vamos a darle a otra batalla Y ya estamos aqui en nuestra segunda batalla Contra Anonymous Y a ver vamos a empezar fuerte Vamos a empezar con un globo bombastico Por linea Uy por linea derecha Y que mala coincidencia Justamente el tambien había puesto su Mago Su mago Bueno al menos le hacemos daño Con esa bombita Yo creo que aqui se debe defender Con un caballero Buenisima Y aqui no se con que tal vez Ah pues ya se con unas flechas Y tambien un arquero Porque no Nunca esta de mas Un arquero magico Y bueno al parecer ahorita si estuvo de mas No hizo nada De daño Uff Ok ok Aqui Voy a ver si el duende lanzadardos Ataca hacia arriba Y a ver Me cubro de este otro Duende lanzadardos Uff Buenisima eh Se lo matamos Lo malo es que Si nos ha hecho mucho daño Ok Ok atacamos Por linea derecha Con globo bombástico Y el nos pone por linea izquierda Un Un mega caballero Pues a defenderlo se ha dicho A ver Empezare con unas flechas Me centrare Nada mas en el Las flechas Hubieran estado Detras Bueno esta torre La podemos dar por perdida Casi casi O no Uff Defendemos muy bien a ese Mega caballero Creo que solamente ocupe 9 de elixir Y por que no vamos a poner Un globo bombástico Por linea derecha Ok nos cubre muy bien Ese Este Mago Y a ver Nosotros lo podemos cubrir Con unas flechas Ok ok Nos tira la torre izquierda Ya solo tenía 30 de vida Muy bien Lo hizo super bien El contrincante Y a ver Vamos a atacarle Por linea izquierda Como si fuera un cebo Y por linea derecha Con barril de duendes Se me hace que Se va a defender Por los dos lados Si Y yo necesito Defenderme Uy Con Arquero mágico Ocupare un Lanzadardos Muy bien Lo estamos defendiendo Super Y un caballero Como no Uff Buenisima Me ciclo ese Lanzadardos Y hasta ahorita Vamos uno a uno En torres Quiero tirarle Su torre Uff Le ciclamos Ayayay Le ciclamos Arquero mágico Pero Saca algo Que no me esperaba La batalla Ya casi va a acabar Saca su Mega caballero Cosa que Me da miedito A ver Defendemos aquí Ni siquiera sé Con que se defiende Esto Vamos a morir Uff Logramos defender Su Mega caballero Lo malo es que Nos cicla Dragón infernal Pero No pasa nada Uff Que buena defensa Hacen estos No 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 Su mago Su mago Uff Que buena defensa Hacen estos Como se llaman Estos Estos duendecitos Vamos a ver Uff Le tiramos la torre No se la tiramos Se la tiramos Quien sabe Veanlo en el próximo capítulo Uff Dime que se la tiro Dime que Uff Se la tiro Gente Ganamos esta partida Quien más creyó Que la iba a perder Porque yo sinceramente Creí que la iba a perder Ganamos 2 a 1 En torres Así que bueno Nos vemos en la tercera partida Muy bien gente Ya estamos aquí En nuestra tercera Y última partida Contra RG4 Ángel Y empezamos poniendo Un globo bombástico Por línea derecha Lo defende Uy no Ni hace falta defenderlo Puso Un cañón Que la verdad Hizo el tanque O sea que Mi globo bombástico No llegó a su torre Así que a ver Voy a poner Barril de Esqueletos Por línea izquierda Y un Lanzaduende Por línea No lo sé Línea izquierda Derecha Que diga Si línea derecha Estuvo mejor Y También un caballero Uy 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 Que nos pone Un Un montapuercos Ok Lo defendemos Con esqueletos Y valquiria Muy bien Y vamos a ver Cómo podemos avanzar Uy Nos pone un tronco Ahí No fue la mejor elección Porque Tenía yo ahí Mi valquiria Y a ver Muy bien Se defiende Se defiende A este nanito De hierro Por lado Izquierdo Y le hicimos Mucho daño Gente Le tiramos Su Le tiramos Su torre Derecha Muy buena Ay Y como me cansa Su montapuerco Pero A ver Defendemos Que digo Defendemos Atacamos Con lanzador Con lanzador Caballero Y arquero Mágico Vamos a ver Que se puede hacer Ok Ah Pone una mosquetera Muy bien Muy bien Yo cubro A mi arquero Mágico Buenísima Con una valquiria Cómo no Valquiria Uff Ok Le presionamos Más Le hacemos Mucho Más presión Con este Bajel de Dondes Uff Bajel de Esqueletos Más bien Pero Lo alcanzó A defender Muy bien Uff Que Predic Hizo Ahí No le quiero Defender Este Monito De hielo Ni siquiera Sé como Para qué Se ocupa Porque Uff Le voy a lanzar Un globo Bombástico Porque El monito De hielo No sé Para qué Se ocupa Porque No hace mucho Daño A la Uy A la torre Defendemos aquí Con Valquiria Y caballero Por línea Derecha A su montapuerco Pero logra Tirarnos la torre Derecha Lo que me gusta Es que Uy 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 Está haciendo todo Lo posible Para que no pasen Mis tropas Pero Cómo no van a pasar Le estamos Masacrando Que digo Masacrando Pobrecito Cómo Cómo ha de estar Él ahorita Uy Uy Vemos que Mi globo Bombástico Logra pasar Esta partida Está más que ganada Solo tiene 346 De vida Y Vamos Sigamos Sigamos Ahí Masacrándole Le ponemos Caballero Listo Con la Valkiria Era más que suficiente Pero Saben que Lo jugó muy bien Vamos a decirle Buena partida Vamos a ponerle Este emoji Y saben que Gente Muchas gracias Por haber visto El video Hasta aquí Y hasta la próxima Gracias por haber visto El video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar